Inventario 18BE92-295 es un vehículo SEA Divisa modelo 2011 color gris Este vehículo es una recuperación de robo La fase delantera presenta varios rayones, el faro está estrellado Pegado con silicón, su motor aparentemente completo Cuenta con su batería, porta filtro de aire, su computadora El aceite de motor está sucio, la bayoneta de aceite está rota Su faro derecho de la parte interna ha roto El faro izquierdo también está roto de la parte interna El parabrisas no se alcanza a ver dañado Varios rayones en las puertas, al espejo le hace falta la cubierta Sus rines son de aluminio, las llantas están desgastadas El interior, las vestiduras son de tela En la parte delantera, el vehículo es estándar, cuenta con su estéreo Se alcanza una vez las bolsas de aire Frontales ya activadas, ya no cuenta con las bolsas Su centro está roto, parte del tablero también roto Su quemacocos está abierto Varios rayones en la parte interna En tapa de la cajuela Le hace falta la cubierta De la toma de gasolina, su calavera está rota Varios rayones en las puertas Varios rayones en las puertas